No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que este fue un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el timbo Y buscará él Ves que no hay dos sin tres, que la vida va bien Que no se detiene, que se llora Comiénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya no sé que corres un tiempo Voy a pensar en mí porque no puedo Continuar así siempre perdiendo Quiero calmar la sangre que llevo dentro Lo ley, 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 lo ¡Hay nada más a mi manera!